Buenas tardes a todas y todos ustedes. Señor Presidente Centeno, señora Ministra Calviño, ministro Solves, embajadores, amigas y amigos. Es para mí un gran placer dar la bienvenida en la Casa Europa, en Madrid, donde estamos ahora y sobre todo para un debate tan interesante. Presidente Centeno, inominio portuñol y una grande honra recebelo en esta casa. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias y querido Carlos de Flor y George. Buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos. Para nosotros es un placer organizar, coorganizar este acto con la representación en España de la Comisión Europea. No es la primera conferencia que organizamos y estamos seguros de que vamos a seguir colaborando en el futuro. Esta conferencia es parte de un programa más amplio, el que llamamos Funcas Europe, y que pretende contribuir al debate sobre la economía y la gobernanza económica de la Unión Europea. El punto de partida es España, es esa paradoja tan española, casi que habría de decir anomalía, por la que España, los españoles somos tremendamente europeístas, con permiso del pueblo portugués, pero nadie es más europeista que los españoles. Y sin embargo, al tiempo se da la paradoja de que la sociedad española vive bastante de espaldas al futuro de la Unión. Bueno, estamos a solo tres días de las elecciones europeas y estos días se habla de muchas cosas y no particularmente de los temas de política europea que son los que en este momento son los más importantes. Y pensamos que para España sería bueno corregir esa anomalía y fijar más la atención en el futuro de Europa. Quiero agradecer a Mario Centeno, el que haya podido aceptar finalmente nuestra invitación a venir a Madrid. Como saben, el señor Centeno es el presidente del Eurogrupo y en esa condición tiene un papel importantísimo, central, en la toma de decisiones de la política económica europea. Tenemos hoy una oportunidad excelente para escuchar sus ideas de primera mano sobre la complicada, peculiar, crucijada económica en la que está el mundo y en particular en la que está Europa. Tenemos ante nosotros la situación todavía incierta del Brexit y todos los riesgos asociados a que el Brexit se consume y los riesgos asociados sobre todo a que esa salida no se realizase ordenadamente. Tenemos también ante nosotros el desarrollo de una guerra comercial a la que los medios se suelen referir como una guerra comercial entre China y Estados Unidos, pero la que ciertamente está Europa, no como espectador, no viendo el partido desde las gradas, sino como participante en el debate, en el conflicto que se ha abierto. Tenemos ante nosotros la construcción europea, incluyendo aspectos tan cruciales como la comprensión de la Unión Bancaria, la creación de ese fondo de garantía de depósito europeo, la creación de colchones anticíclicos, todas esas propuestas que ha hecho el Gobierno francés y también otros países acerca de cómo reforzar las instituciones europeas y mejorar la gobernanza. Bueno, vamos a tener oportunidad de escuchar lo que dicen los ministros de Economía de España y Portugal sobre estas importantísimas cuestiones. El señor Centeno está aquí como presidente del Eurogrupo, pero es también el ministro de Finanzas de Portugal, y aunque seguramente no vamos a tener mucha oportunidad para hablar de ello, trae consigo detrás de él una historia de éxito que es sin duda de mucho interés para nosotros, para los españoles. Esa historia de éxito se resume en que un país que al principio de la crisis tuvo unas dificultades tan grandes como las nuestras, si no más, pues está hoy creciendo, creciendo con fuerza, al tiempo que ha estabilizado sus finanzas. Tienen ustedes un déficit de solo el 0,5%, que es algo sin duda enviable, y con una tasa de paro reducida, crecimiento con fuerte reducción de paro y casi eliminación del déficit. Así que, ciertamente, tenemos interés. España también está haciendo ese recorrido, pero tenemos interés en conocer su experiencia. Quiero agradecer también a la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, su participación en esta conversación a dos, que va a empezar inmediatamente. Creo que la ministra no requiere mucha presentación. Es la ministra de Economía y Empresa, punto. Pero sí que les voy a recordar que una parte muy importante de su vida profesional ha realizado en la comisión. Y así, aunque va a hablar como ministra de Economía de España, lo hace desde un conocimiento muy profundo de los retos a los que se enfrenta Europa, un conocimiento muy profundo de cómo funcionan las instituciones europeas, y por esa razón, aunque solo fuera por esa razón, conocer su visión sobre todos estos retos a los que me he referido antes, el Brexit, las guerras comerciales, la arquitectura del euro, es ciertamente un privilegio, una suerte. Así que termino reiterando mi agradecimiento a los dos ministros y dándole la palabra a Raimond Torres, que es el responsable de este programa Funcas Europe y que va a actuar como moderador en el diálogo. Así que, Raimond, cuando quieras. Gracias, Carlos. Buenas tardes a todos. Pues vamos a empezar por una introducción por parte de Nadia Calviño y Mario Centeno, que va a ser relativamente breve porque queremos dejar espacio para el debate. Y entonces voy a empezar yo con una ronda de preguntas muy generales para intentar precisamente conseguir esa conversación entre los dos ministros y después, evidentemente, abriremos el debate a la sala, ¿no? También. Entonces, Nadia, sin más. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Carlos, señor Raimond. Muchas gracias a la Casa de Europa por habernos acogido hoy en estas fechas tan señaladas para tener este breve encuentro. Por supuesto, siempre es un placer poder hablar de estos asuntos a los que tanto tiempo dedicamos, pero hoy es un placer especial hacerlo con la presencia de Mario Centeno, que es el presidente del Eurogrupo. Y como acabo de decir en el breve encuentro con la prensa, es además el ministro de Hacienda de nuestro país vecino, de nuestro país hermano, de nuestro país amigo. Y es particularmente interesante estar con él en este momento que estamos a las puertas de estas elecciones europeas tan importantes y que, como muy bien señalabais, pues a veces pasan inadvertidas en el fragor de la política nacional. Yo creo que pasa lo mismo en todos los países, pero quizá en España más, precisamente porque los temas europeos son unos de los ámbitos en los que hay menos discrepancias en el ámbito político. Y eso mismo va a pasar hoy en este debate. No les voy a abrir el apetito para un combate en el ring con sangre en la lona, porque realmente no van a llevarse una gran sorpresa con lo que voy a decir y sobre todo se trata de un ámbito en el que en principio el ministro y yo tenemos una visión bastante común. Así que Raymond va a tenerlo difícil para que aquí haya de verdad un enfrentamiento. Lo digo de broma porque, por supuesto, siempre es interesante profundizar en los distintos asuntos y sobre todo responder a sus preguntas después de nuestra introducción. Dos breves apuntes sobre estos asuntos, sobre qué está pasando en el ámbito de la política económica y por qué esto juega un papel muy importante. Todos sabemos que el domingo, bueno, de hecho hoy ya han empezado las votaciones en algunos Estados miembros, en el Reino Unido y Países Bajos, mañana Irlanda y otros, y de aquí al domingo van a producirse estas votaciones de las elecciones europeas en un momento que es particularmente importante, en un momento que es particularmente sensible, porque en los últimos años han ido surgiendo determinadas fuerzas, determinadas fuerzas políticas y movimientos sociales que tienen un papel en los gobiernos de algunos Estados miembros y que pone en cuestión algunos de los consensos, de los valores fundamentales sobre los que se ha venido construyendo el proyecto europeo en las últimas décadas, durante todas estas décadas de éxito, de paz, de prosperidad y de bienestar para la población europea. Y es importante empezar por estos valores, ¿no? No perder de vista que el artículo 2 del Tratado de lo que nos habla es de una Europa construida sobre la base de la igualdad, del respeto al diferente, del respeto a las minorías, la solidaridad. Estos valores que nos inspiran, que yo creo que son compartidos por la inmensa mayoría de la población española, si no por toda la población europea, española, perdón, y que, sin embargo, están siendo puestos en duda, están siendo cuestionados por parte de algunos líderes en estas últimas épocas. La crisis económica ha tenido un papel fundamental, sin duda, en el surgimiento de estos movimientos populistas o antieuropeos europeos en otros países, sobre todo. Y por eso será muy importante el resultado del domingo, porque, en definitiva, tenemos que decidir qué Europa queremos para nuestros hijos y nuestros nietos, hacia dónde queremos que se encamine este proyecto europeo en un momento en el que hay visiones que no son necesariamente concordantes o uniformes con respecto a este futuro. Y esta disyuntiva se plantea también en todos los temas que se relacionan con el Eurogrupo. El Eurogrupo y la política económica y el ECOFIN no es sino un síntoma, quizá uno de los escenarios en los que, de manera más palmaria, se pone de manifiesto esta diversidad de visiones sobre cómo seguir construyendo el proyecto europeo. Y es uno de esos escenarios que está claramente marcado también por la crisis económica, por la manera en la que los distintos países hemos sufrido esa crisis durante estos diez años, la manera en la que los distintos países estamos encontrando la forma de salir de esa crisis y la manera en la que las poblaciones de los distintos países siguen sufriendo y tratando de curar las heridas que la crisis nos ha dejado. Es decir, que no es sorprendente que se trate de cuestiones que generan controversia, en las que hay distintos puntos de vista, en las que las poblaciones de los distintos Estados miembros tienen visiones muy diferentes y, a veces, visiones que son intensamente divergentes. El contexto para que se produzca este debate es apropiado. Ahora voy a empezar con una visión un poquito más positiva. Porque, a pesar de que estamos en un entorno económico y financiero internacional complejo, con una desaceleración del comercio internacional, esta misma semana he estado en las reuniones de la OCDE, en las que ha habido una preocupación por cuál puede ser el desarrollo, la continuación de estas tensiones comerciales que estamos viendo día a día entre los grandes bloques económicos y tecnológicos mundiales. Pero, a pesar de este entorno, lo cierto es que Europa sigue creciendo, todos los países de la zona euro están registrando tasas de crecimiento positivas. España está teniendo una tasa de crecimiento notablemente superior a la media de la zona euro, a la media de la Unión Europea, a las principales economías de nuestro entorno y, por tanto, tenemos un entorno económico, una coyuntura económica que nos permite estar reflexionando sobre estas cuestiones con cierta tranquilidad. Todo es relativo en esta vida. Uno siempre querría tener un escenario mucho más favorable y de tranquilidad y de estabilidad. Pero, bueno, en estos diez años, en pocas ocasiones hemos tenido un momento como el actual para poder estar tratando de construir esa gobernanza reforzada para la zona euro en un entorno más favorable, como decía. En el caso español, además, en estos últimos días he tenido ocasión de estar viendo a inversores tanto en la City en Londres como inversores en Francia y todos han mandado el mismo mensaje, un mensaje de confianza en la economía española, un mensaje de apoyo al proceso que se está desarrollando, de confianza en la política económica que ha estado desarrollando nuestro gobierno en los últimos meses, de disciplina fiscal y de políticas sociales, porque cada vez hay más conciencia de que el crecimiento tiene que ser inclusivo, que no basta con que el Producto Interior Bruto crezca, hace falta también que ese crecimiento llegue a todos los ciudadanos, que no dejemos a nadie atrás si queremos que este crecimiento sea también socialmente sostenible. Esta confianza de los inversores se traduce automáticamente en las condiciones de nuestra deuda pública, las subastas, hoy mismo hemos tenido una subasta con niveles récord de tipos de interés, récord de bajos de tipos de interés. El equipo del Tesoro va acumulando premios en los mercados financieros por la calidad de las emisiones, por el buen desarrollo de nuestra política de emisiones y de nuestra política de deuda pública. Y, por tanto, tenemos un entorno financiero de relativa estabilidad en el que es imprescindible aprovechar el momento para avanzar y que en junio tengamos un progreso claro en el refuerzo de la gobernanza económica. Y voy a terminar con esta referencia a los distintos asuntos que están sobre la mesa en el Eurogrupo, como introducción a lo que seguro que el ministro Centeno va a compartir con ustedes. En los últimos años hemos avanzado mucho en el refuerzo de los instrumentos de la zona euro. Si nos comparamos con hace diez años y el ministro Solves lo sabe muy bien, estamos a años luz. Hemos empezado a crear esa unión bancaria, tenemos un mecanismo único de supervisión para los grandes bancos dentro del Banco Central Europeo, tenemos un mecanismo único de resolución y un fondo único de resolución que ya está empezando a nutrirse con contribuciones de los bancos de la zona euro. Hemos creado el mecanismo europeo de estabilidad, hemos creado un colchón importante para poder apoyar a aquellos países que puedan tener dificultades en el acceso a los mercados. Y ahora tenemos que dar el paso más. Tenemos que culminar la unión bancaria con la puesta en práctica de los acuerdos que se adoptaron el pasado mes de diciembre, la creación de una red de seguridad, un backstop, un tope, una red de seguridad de segundo nivel para la resolución bancaria. Tenemos que reforzar el mecanismo europeo de estabilidad con los mecanismos precautorios para países que no estén todavía en una situación de falta de acceso a los mercados antes de tener que llegar a una situación de programa. Todo esto se acordó en diciembre y es imprescindible que en el mes de junio, siguiendo el mandato de los líderes europeos, tengamos un texto jurídico acordado para poner en marcha estos nuevos mecanismos. Tenemos que progresar en completar la unión bancaria mediante la creación de un fondo de garantía de depósitos común. Como saben, este es un tema muy complejo. España está junto con Alemania liderando el trabajo técnico en este ámbito para ver cómo podemos avanzar de la forma más rápida y más eficaz en las próximas semanas. Y hemos estado trabajando también, hay un acuerdo en principio para trabajar para la creación de un mecanismo presupuestario de convergencia y competitividad. Como todas las cosas europeas, ya tenemos un acrónimo, unas siglas, el BIC, que yo no utilizo nunca y ya se lo digo para cuando en el futuro me niego porque me hace pensar en el bolígrafo BIC, siempre me parece que no tiene relevancia ni me hace pensar en la importancia que puede tener este embrión de mecanismo de estabilización de la zona euro que refuerce los mecanismos que tenemos a nivel nacional con la política fiscal y los presupuestos nacionales. Se trata de un proceso complejo, no podemos ser complacientes y pensar que ya está todo hecho o que todos los países van a decir que sí a cualquier cosa, pero se trata de un proceso en el que España tiene una posición clara en cuanto a pedir que sea o a apoyar una propuesta que sea ambiciosa, que sea un mecanismo que verdaderamente tenga un valor añadido con respecto a los otros instrumentos de los que ya disponemos en el ámbito comunitario, los fondos estructurales, por ejemplo. Tiene que ser un mecanismo específico de la zona euro, que tenga una gobernanza propia de la zona euro y un mecanismo que nos pueda servir si volvemos a sufrir un shock asimétrico o tenemos una situación de desaceleración para reforzar los estabilizadores automáticos de los que disponemos a nivel nacional que, como todos sabemos, pueden no ser suficientes si tenemos una situación de crisis relativamente grave. Creo que es indispensable tener una política fiscal responsable a nivel nacional. La primera línea de contención de los desequilibrios por supuesto parte de una política fiscal responsable a nivel nacional, pero de cara al futuro tenemos que aprovechar ahora que el sol brilla para reforzar la arquitectura, para arreglar el tejado y asegurarnos de que cuando llegue la próxima crisis, que espero que llegue lo más lejos posible en el tiempo, por supuesto, tenemos una gobernanza sólida y que pueda hacer frente a esa crisis mejor de lo que pudimos en la crisis anterior. Y esto es, en parte, lo que nos jugamos en las elecciones del próximo domingo. Yo confío en que la ciudadanía española, como siempre, proeuropea, vaya masivamente a votar y dé una muestra clara de su confianza en que este proyecto que tanto bienestar nos ha traído en las últimas décadas sigue siendo la mejor apuesta de futuro para nuestros hijos y nuestros nietos. Nos jugamos mucho. Creo que también el resultado de estas elecciones será importante para seguir reforzando el papel de nuestro país en la toma de decisiones en las instituciones europeas. Y creo que la política económica va, sin duda, a ser uno de los elementos que serán determinantes en la próxima legislatura, en los próximos cuatro años. Y confío en que tengamos un progreso claro en el ECOFIN y en el Eurogrupo de junio y que en todo caso en los próximos meses sigamos trabajando de forma constructiva y bajo el claro liderazgo del ministro Centeno para que el euro siga siendo un elemento de bienestar, de prosperidad y de estabilidad para todos nosotros como lo ha sido en estos últimos años. Y con esto concluyo mi introducción y muchas gracias de nuevo. Buenas tardes y gracias por venir, pero ante todo me gustaría agradecer a Funcas por la amable invitación y a la representación de la Comisión aquí en Madrid por recibirnos en este espacio y por supuesto a la ministra Nadia Calviño por su presencia y por este debate. Si es para discrepar, yo creo que como buen no nubense que soy porque mi familia viene de un pueblecito del interior de Huelva, mejor se haría hablar de fútbol porque ahí nos tendríamos un debate entre el recreo y el deporte. Pero bueno, en horas bajas para tu deportivo, para mi recreativo, mejor hablar de economía y de Europa y por esto aquí estamos. No es un programa deportivo. Es muy importante discutir Europa. Durante diez años hemos discutido la crisis, pero ya no hemos, ya no estamos en eso, ya no estamos en la crisis. Nuestra política necesita esa visión y ambición que supone discutir Europa, discutir los avances que Europa nos puede proporcionar y tenemos que tener conciencia que son muchos. Las elecciones de domingo importan muchísimo porque se consulta a la población sobre qué opciones tomar. Vivimos un momento clave. Por primero, es el ideal europeo o la idea de integración europea como referencia para nuestra acción política tiene un frente de oposición organizado. ya no es sólo un enfado de algunos, hay todo un programa político antieuropeo. Eso hace nuestro trabajo en Europa más exigente. Ya no es suficiente decir que ha sido la solución para las guerras en Europa ni un elixir para la democracia. Eso ya es mucho, pero no lo bastante. Europa se tiene de reivindicar por avances concretos en el día a día de nuestras poblaciones. Si no, no llegamos. Lo bueno es que tenemos muchos hechos por donde tirar. Quizá el más sencillo y quizás también olvidado es que jamás en la historia de la humanidad un grupo de personas logró un estado de bienestar tan grande como el que Europa tiene hoy. Más renta, más sanidad, más educación. Estas tres palabras suenan a promesas electorales, pero la verdad es que es donde estamos hoy. Esta es la realidad de Europa en el mundo que nos fue recordada, felizmente, por el presidente Obama en un discurso en Berlín. A veces Europa tiene que escuchar lo que dicen desde afuera para enterarse de dónde estamos. Europa, además de prosperidad, nos trajo libertad de prensa, estado de derecho, libre circulación y un mercado común. ¿Podrían estos principios ser más importantes para dos países que vivieran en dictadura tantas décadas? Lo dudo. Pero tras este clima de convergencia y estabilidad política se creó el euro, la moneda que llamamos nuestra por gran parte de Europa. El euro nos trajo estabilidad cambiar, tipos de interés bajos y otros beneficios. Quizá lo más importante es que nos ha dado un símbolo de unidad europea. Lo utilizamos todos los días y siempre nos queda corto. Ha habido percances en esta ruta de construcción europea, pero incluso en los momentos más difíciles Europa ha resistido, se ha revelado unida y fuerte. Lo enseñamos a todos, incluso a nosotros, hace diez años. Por ejemplo, muchos esperaban que la Unión Europea se dividiera ante el Brexit, ahora reciente. Muchos esperaban que la Unión Europea vacilara ante los retos de la nueva administración estadounidense al orden internacional. Pero ni uno ni el otro no fue así. De verdad que fue todo lo contrario. Nos unimos más, mírense nuestra posición en la defensa del comercio internacional, en el acuerdo nuclear con Irán o en el mantenimiento de las sanciones a Rusia o de la política progresista en el cambio climático. En el euro fue exactamente así. Ante la adversidad de la crisis salimos más fuertes. El euro se creó con once países y ya somos diecinueve. Tuvimos una crisis existencial, sistémica, que condujo a un ajuste muy difícil en algunos países y una vez más Portugal y España son dos verdaderos ejemplos. Pero pasada la tormenta y luego pasada la tormenta el euro vive hoy con un creciente apoyo popular. De verdad el mayor apoyo popular que alguna vez el euro tuvo en los países donde se utiliza el euro. Son 74% de la población que cree que el euro es bueno o muy bueno para su vida. Desde la crisis los países en la zona del euro viven el mayor ciclo de crecimiento de su corta historia, 24 trimestres de expansión consecutiva. Son seis años que le vamos creciendo en el euro. Es un crecimiento que se ha sentido en todos los cuadrantes, todos los países de la zona euro, lo que muestra que los ciclos económicos en los países están hoy día más alienados que alguna vez han estado. Y de verdad que lo logramos y no fue un juego al azar. Este es el resultado de las reformas en el euro y en cada una de nuestras economías. Ya no crecemos con base a burbujas inmobiliarias o gasto público insostenible. El crecimiento hoy se hace por inversiones, consumo y exportaciones. En el 2018 ninguna economía experimentó un déficit superior al 3%, el último era España. Pero eso es de pasado porque ya lo corrigió y ya superó ese límite. Muchos países están ya cerca del equilibrio presupuestario, ahora en Portugal, claro. pero esta senda, este trayecto es un trayecto común porque hoy la dispersión de posiciones presupuestarias en los países del euro jamás ha sido tan reducida como es hoy. Y esto es un síntoma de la madurez de la zona euro. Alcanzamos un tal nivel de bienestar colectivo y de madurez institucional que permitimos que el debate público sea constantemente ocupado por la duda. Siempre, siempre la duda. Hoy hablamos de menos crecimiento de la economía europea y muchos ven una crisis en potencia. Crisis financieras de la que hemos vivido hace poco no salen cada dos, tres. Nos tardó 80 años a repetirla. no podemos pensar que a los primeros señales de freno ya viene otra crisis de la misma dimensión. Desde luego hay ciclos económicos y tras seis años de crecimiento por encima del potencial es natural una moderación. Por otra parte hay una incertidumbre tremenda en la economía global, incertidumbre que viene nadie aludió a eso del riesgo comercial, de la guerra comercial, del Brexit hay que tener un poco más de confianza en lo que aprendimos durante la crisis. Desde luego con la adopción de políticas sostenibles a nivel nacional, con reformas estructurales y responsabilidad fiscal, los tres pilares de una buena política económica y luego con iniciativas de responsabilidad compartida a nivel europeo como el fondo de rescate, la unión bancaria y ahora el presupuesto de la zona euro. La crisis y su respuesta fueron demasiado largos. Tardamos mucho en reaccionar, en reagir, en tratar de nuestros problemas. Europa, infelizmente, no tiene la agilidad de un país. Hay que respetar 19 democracias maduras. A veces es frustrante, pero no hay otra forma de avanzar y hay que dejar la frustración afuera. nos queda camino, nos queda siempre camino, pero lo bueno en este momento en Europa es que sabemos cuál es el camino que tenemos que hacer y esa es la gran misión, bueno, no tan grande, pero es una misión que tengo por delante como presidente del Eurogrupo. Tenemos que seguir lidiando con lo que queda de la crisis porque, os aseguro, queda algún sentimiento de lo que fue la crisis. Y para esto tenemos todos que enseñar el ejemplo, o sea, reduciendo la morosidad en los bancos para que estos puedan apoyar el crecimiento, reduciendo la deuda pública para liberar recursos de nuestro presupuesto para los ciudadanos. A esto llamamos reducción de riesgos y es fundamental para reforzar la confianza entre los estados del Euro para que, al mismo tiempo, podamos avanzar con mecanismos de distribución de riesgo a nivel europeo. Desde luego, completar la Unión Bancaria, creando un sistema europeo de garantía de depósitos por la credibilidad del sistema bancario, previniendo corridas a los bancos. Ya sabéis que hay resistencias importantes en este tema que es tan querido de España. Es un proceso político en que necesitamos de todos para avanzar. Fíjense que en Estados Unidos se tardó más de 50 años en llegar a un sistema federal. O sea, que tampoco vamos tan mal. No os fiéis en cualquier caso. Después, hay que crear un presupuesto para la zona euro. La ministra Calvino habló de eso, la importancia que eso tiene. Ese presupuesto tiene que poder responder a problemas propios de pertenencia a una zona monetaria común. De momento, el Eurogrupo está dibujando un instrumento para apoyar la convergencia y la competitividad. Dos dimensiones en las que varias economías han sufrido desde la creación del euro. Este instrumento comenzará ya en 2021. Ya es un término que se usa en Europa para algo que va a pasar dentro de dos años. Será modesto al principio, pero no tengo dudas de que al final será fundamental para la sostenibilidad del euro. Hay otros desafíos más allá del refuerzo del euro. El envejecimiento de la población europea que nos obliga a aumentar la natalidad y a cambiar la actitud ante la inmigración. La conversión energética en un contexto en el que el cambio climático se afirma como un riesgo sistémico en la actividad económica. Vivimos en una economía global cada vez más interdependiente y para influir en las reglas del juego solo podemos contar con el euro y la Unión Europea y con todos, claro, que pertenecen al euro y a la Unión Europea. En el nuevo orden mundial ningún país europeo tiene capacidad para hacerlo y eso es algo que desgraciadamente el Reino Unido está descubriendo infelizmente a expensas de todos. Para terminar vuelvo al principio no al fútbol. Si Europa ha llegado a un punto tan elevado de bienestar porque se siente un malestar en el debate político en Europa de mi punto de vista la respuesta es la desigualdad. El ministro Calviño aludió a eso. Las clases más bajas no están desgraciadamente todavía beneficiando del crecimiento que hemos tenido después de la crisis. Europa necesita ver el problema de la desigualdad como un problema europeo y no solo un problema nacional. Europa tiene de mirar a lo que el presidente Franklin Roosevelt es el segundo político americano es tan fácil en Europa citar políticos americanos porque así nadie se mira con envidia pero Franklin Roosevelt dijo que teníamos que mirar al hombre olvidado tres años después de la grande depresión lo dijo entonces el hombre olvidado en el fondo de la pirámide económica a veces la historia se repite a eso lo que aprende con ella y por eso no nos queda otra hay que reactivar el proceso de convergencia europea para que todos los países y todos los ciudadanos europeos estén en condiciones de recoger los beneficios de la moneda única del euro pero lo hagan en toda plenitud muchas gracias 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 nadie Mario por vuestras presentaciones es un privilegio teneros aquí porque sois conocedores de la realidad europea y además expertos y actores entonces tenéis un papel muy importante en la política económica de este continente y de la Unión Europea y voy a hacer tres tipos de preguntas una en cuanto al momento económico de Europa después una serie de preguntas para profundizar un poco más sobre la política económica completar la zona euro etcétera y el tercero algo que habéis mencionado los dos que tiene que ver con la articulación digamos entre la política económica el rigor presupuestario por una parte y la política social reducción de desigualdad de export cómo se consigue aprofundizar un poco más en el primer punto el momento económico actual es verdad lo habéis dicho los dos que los fundamentales económicos son bastante buenos en la Unión Europea y sin embargo la Comisión Europea viene de recortar la previsión de crecimiento para este año notablemente prácticamente medio punto menos de crecimiento hasta el 1 o 2 pero recorte para este año es decir un recorte muy importante en el caso de Alemania incluso más es se puede decir la locomotora económica de Europa y entonces esto nos deja un poco ante dudas es verdad que hay brotes verdes últimamente que se pueden detectar pero yo creo que se plantea profundamente la cuestión de si estamos ante sencillamente un bache coyuntural una serie de elementos muy coyunturales y temporales o hay algo más profundo que puede tener que ver con un ajuste estructural en la industria por ejemplo especialmente el automóvil que va a durar más tiempo y no va a ser tan fácil la recuperación y sobre todo sobre todo una guerra económica que se ha desatado entre Estados Unidos y China si esto está ya pesando sobre la coyuntura económica europea y una pregunta que añado ya es que deberíamos hacer o sea podemos observar lo que está ocurriendo entre estos dos continentes o también intentar hacer algo desde aquí desde Europa para contrarrestar esa guerra económica que te puede tener efectos letales sobre la economía mundial y desde luego agravar digamos el debilitamiento que se está produciendo en Europa en definitiva como veis todo el momento económico actual en Europa no sé quién quiere empezar empiezo yo gracias tres comentarios al respecto primer lugar el tema de la ralentización no es nada nuevo yo bueno cuando me nombraron ministra llegué al despacho y lo primero que me dijeron fue bienvenida ministra empieza la ralentización y bueno la verdad es que durante una primera fase como yo creo que todo el mundo vio pues estábamos muy pendientes de cómo iba a ser la evolución económica y luego vimos que en el otoño de 2018 de hecho la economía española estaba más dinámica que en los trimestres anteriores un dinamismo que se ha mantenido en el primer trimestre de 2019 y por eso yo la actitud que hemos venido teniendo desde el principio y que creo que es la correcta es de prudencia ni se viene uno arriba cuando ve una noticia positiva y hemos tenido muchas noticias positivas y sorpresas positivas en la primera parte del año ni tiene uno que derrumbarse si sale un dato más negativo que también pues casi todas las semanas puede haber un dato más negativo vamos a ver las tendencias más de largo plazo y no sobre reaccionar ante una noticia u otra pero que en el contexto internacional iba a haber una ralentización lo veía todo el mundo lo sigue viendo todo el mundo y como decía esta misma semana la OCDE ha utilizado un lenguaje un poco más un poco más negativo y yo creo que porque en la sala estaban algunos de los actores responsables de la ralentización para decir que tenemos que tratar de evitar que por encima de los elementos cíclicos que los ciclos existen y que son inevitables además cometamos errores que son de responsabilidad de los hombres man-made por eso yo creo que hay que diferenciar algunos elementos que pueden ser más coyunturales de otros que son más estructurales y que justamente la cuestión clave es la que tú planteabas Raymond que es por ejemplo la ralentización alemana se trata de un bache y va a recuperarse en la segunda parte del año o se trata de un problema más estructural de momento las previsiones del Banco Central Europeo del gobierno alemán del ministro de finanzas alemán estuvimos con él la semana pasada de la Comisión Europea apuntan a que se vuelva a recuperar el crecimiento en la segunda parte del año ese es el escenario en el que estamos en este momento cosa distinta es que evidentemente el sector de la automoción tiene que abordar un proceso de transformación que no es de un trimestre ni de dos es de décadas para adecuarse y para liderar el proceso de transformación tecnológica que existe que exige la lucha contra el cambio climático esta sería mi segunda reflexión yo creo que hasta que se aclaren estos elementos un poco más estructurales lo que se impone es la prudencia lo digo porque hace unas semanas yo lo que tenía era presión es de gente que me decía ¿por qué no revisas al alza el crecimiento? bueno vamos a ser prudentes este momento hay que observar y prepararse y decías ¿y qué hacer? lamentablemente las causas de esta ralentización inducida por el hombre esta ralentización adicional a la que se podría esperar en una evolución cíclica normal lamentablemente no están bajo nuestro control no somos nosotros los responsables del aumento de las tensiones comerciales o de lamentablemente tampoco de las negociaciones del Brexit en este momento y tampoco de cómo vaya a evolucionar la economía alemana creo que en esto Portugal y España estamos pues dependemos de cómo evolucione el resto de economías sin poder influir tanto en eso lo que estamos intentando es actuar allí donde sí podemos influir lo que hemos tenido es una política fiscal responsable acompañada de políticas sociales hablaremos un poco más de esto que nos ha permitido que la demanda interna de nuestro país tenga un notable dinamismo y el empleo se esté creando con un ritmo del 3% que es un ritmo muy elevado que ha sido el mismo que hemos tenido el año pasado es decir que sigamos teniendo un notable dinamismo de la demanda interna que de momento está pudiendo compensar la peor o la no tan positiva evolución del sector exterior que no obstante sigue teniendo una contribución no negativa al crecimiento económico en nuestro país y prevemos que siga siendo así todos los organismos preven en lo que queda de año y lo segundo y lo segundo que estamos intentando hacer es como decía iba a decir sin prisa pero sin pausa pero yo creo que ya de forma pues bastante apremiante reforzar los instrumentos de los que nos hemos dotado en la zona euro para que si vuelve a venir un periodo más negativo de nuestras economías tengamos instrumentos adicionales para poder hacer frente a esa situación y seguir manteniendo la fortaleza del euro que como muy bien señalaba Mario es uno de los activos más importantes de los que nos hemos dotado en estas últimas décadas Bueno muchas gracias Raymond por la cuestión y por la actualidad de la cuestión yo coincido con casi todo de lo que dijo la ministra Calviño añadiría aquí lo siguiente cuando cuando la ralentización de la economía se mostró más clara en el verano del 2018 todos creían que era muy temporaria y que en realidad en las finales del año ya se podría ver las señales de recuperación no fue así y tardó un poco más la verdad es que los datos del primer trimestre nos tomaron a todos de sorpresa de una buena sorpresa y no fue solo en Portugal no fue solo en España en Alemania en general en Europa y en Estados Unidos los datos del primer trimestre han sido muy positivos y con esto tampoco deberíamos y estoy de acuerdo con la ministra Calviño empezar a hacer todas nuestras previsiones hay que ir despacio pero estar conscientes de dos o tres indicadores que son muy importantes el primero es que en Europa a lo largo del 2018 la inversión siempre fue en aceleración siempre fue creciendo si miráis al gráfico que Orostat tiene sobre la inversión en la zona euro no hay señales de retroceso y nosotros sabemos que el crecimiento futuro se hace de inversión hoy o sea que algo está pasando en nuestra economía que nos puede dar alguna confianza no demasiado vamos no generar ahora optimismos exagerados pero seguro que podemos tener ese dato en cuenta y luego el mercado laboral el mercado laboral es de nuestras economías lo que más deprisa tiene reacción con las fluctuaciones económicas que se demuestran permanentes y la verdad es que seguimos aumentando el número de empleos en Europa son 11 millones más de empleos que en el 2013 nunca Europa el espacio económico de la zona euro creó tanto empleo en tan poco tiempo y el paro está y sigue cayendo en todas las economías cuando ya está por debajo de los 4% en Alemania en Unido es de verdad impresionante y tenemos que también factorizar esa información a la hora de evaluar todo lo que se está pasando en Europa y quedan cosas que hacer y lo que yo creo que es más importante y ahí también para terminar y coincido con la ministra Calviño hay que reducir todo esto este standstill que hay en el problema del Brexit y en el problema de las tensiones comerciales globales porque hace más o menos un año yo decía que estábamos testeando demasiado la robustez de nuestras economías y la verdad es que pasado un año seguimos en eso mismo o sea seguimos intentando saber los límites de hasta cuándo y hasta dónde podemos seguir con con los buenos números que todavía tenemos en Europa o sea que sin complacesia pero también sin olvidar lo que está haciendo nuestro sector privado nuestras economías en un momento de reducción de deuda en todos los países todos nosotros estamos en el proceso de el sector privado el sector financiero el sector público y eso nos debería dar algún optimismo cara cara al futuro y cara a las decisiones que tenemos que tomar en junio es eso muy bien habéis hablado los dos pasando al segundo plano de las políticas de fortalecimiento de la arquitectura del euro para completar la arquitectura del euro habéis hablado los dos de lo que queda lo que se ha conseguido un mecanismo de resolución única un fondo asociado a ese mecanismo pero faltan elementos y habéis mencionado por ejemplo dos el fondo de garantía de depósitos y un mecanismo de estabilización macroeconómico anticíclico a nivel europeo esto se viene mencionando ya desde hace algún tiempo y eso lo sabéis mejor vosotros que cualquiera de nosotros aquí porque vais a las reuniones del eurogrupo y seguro que aunque no esté en la agenda seguro que habláis de eso me imagino pero hay que ser consciente de que es difícil avanzar entonces se plantean dos preguntas una ¿dónde está la prioridad? es decir ¿qué es lo prioritario? porque realmente efectivamente como ha dicho Nadia pues esperemos que no llegue una nueva recesión pronto pero podría llegar un choque externo por ejemplo entonces ¿qué es lo que sería lo más urgente? y lo segundo es creo más importante es cómo vencer lo ha dicho Nadia de forma yo creo muy diplomática la diversidad de opiniones sobre el destino económico de Europa es decir la diferencia hemos visto incluso grupos de países que se oponen por ejemplo al mecanismo al BIC especialmente si es un seguro europeo de desempleo igual el fondo de depósitos también hay oposición entonces ¿cómo sortear o cómo aproximar posiciones? porque si no no vamos a avanzar y una pregunta adicional con respecto a esto es que por ahora tenemos en cierto modo el lujo de poder discutir sobre estos temas porque tenemos el paraguas del Banco Central Europeo que está ayudando entonces no sé hasta qué punto realmente bueno hemos avanzado pero todavía me da la impresión no sé cómo lo veis que necesitamos el apoyo yo creo bastante masivo del Banco Central Europeo en cuanto a su política digamos de quantitative easing dentro de Europa ¿cómo veis la necesidad del BCE también en este contexto? bueno dos notas primero cuanto a lo que estamos haciendo para reforzar la confianza en la zona euro porque es de eso que se trata reforzar la confianza las garantías financieras y del funcionamiento económico y también monetario del euro y edis seguro que es un pilar importantísimo se habla de ello desde que se empezó la discusión sobre la unión bancaria pero hay que notar que nunca antes de junio del 2018 la expresión en inglés que usamos perdón María es edis el acrónimo es edis apareció European Deposit Insurance Scheme apareció nunca antes había aparecido en una declaración de los líderes de Europa del Consejo Europeo solo en el 2018 por primera vez se hizo referencia explícita a este sistema lo cual quiere decir que políticamente está ganando reconocimiento y a veces no sea por el tema de que todo esto se construye con muchas reuniones muchas horas mucho trabajo económico político en Europa es un reconocimiento político muy importante y es una señal de que estamos trabajando para eso más más importante que sea fijar fechas para tenerlo concluido es importante evaluar los avances políticos que logramos en este tema y el tema del presupuesto europeo es exactamente con la misma finalidad o sea es para crear más confianza y resiliencia en la zona euro para que quien investe quien trabaja quien consume y quien utiliza el euro pueda tener más confianza en su economía hay un libro reciente que enseña que es el compromiso con las instituciones lo que determina a largo plazo el suceso de las naciones y nosotros tenemos que firmar constantemente el compromiso con las instituciones que tenemos en Europa y obviamente en cada uno de nuestros países pero de Europa se trata hoy y ese compromiso se evalúa constantemente con los resultados que en cada país logramos de nuestras políticas comunes y por eso es tan importante saber hacer saber a la gente porque yo creo que muchos europeos en muchos países donde el tema Europa es más difícil no saben que los sistemas de evaluación multilateral que tenemos en Europa están funcionando y están y han traído Europa los países para los niveles mayores de coordinación económica y financiera que alguna vez tuvimos que Europa es ese ejemplo en términos mundiales de equilibrio entre la situación presupuestaria lo que son los millares de millones de euros que todos los años ahorramos en su conjunto en Europa y que deberíamos tener como objetivo que fueran invertidos en Europa y para eso esas instituciones el EDIS el presupuesto europeo la mayor confianza en la zona euro son absolutamente cruciales y por eso estamos trabajando ministros de finanzas hablando del BCE es un problema así que lo que puedo decir es que la política monetaria del BCE seguro que se hace para la zona euro seguro que es adecuada a lo que es la situación económica financiera de la zona euro los economistas llaman a esto es endógena o sea no es algo exógeno nosotros no podemos pensar que la política monetaria del BCE es algo que no se determina mirando a lo que son las condiciones económicas y financieras del euro y con eso felizmente tenemos un banco central y felizmente tenemos que contar con esa importantísima institución europea para equilibrar y desarrollar el euro de una forma sostenible tenemos que completar eso con las otras instituciones y siempre siempre firmar el compromiso con las instituciones cuando miramos a nuestra historia política y económica nuestra no de Portugal y España nuestra del mundo vemos que siempre que el poder político puso en causa su compromiso con las instituciones del país este país no tuvo mucha felicidad en el futuro gracias tres comentarios adicionales por mi parte en cuanto a que es lo prioritario yo creo que un elemento muy importante de confianza es cumplir lo que se pacta tengo aquí el embajador Sanino que ha tenido mucha experiencia de bla bla si vamos a hacer vamos a hacer y luego no se hace por eso a mi me parece que lo prioritario es que pongamos en práctica pongamos negro sobre blanco en textos legislativos lo que acordamos que íbamos a hacer en diciembre y eso creo que tenemos que hacerlo porque se acordó los líderes dijeron hágase lo tenemos que hacer eso ya va a ser un elemento de confianza en las instituciones y de respeto a las instituciones que culminemos ese proceso porque crear la red de seguridad para el fondo de resolución bancaria que yo espero que nunca jamás haga falta por supuesto pero que es un tema del que se lleva hablando ocho años pues ya en fin ya va siendo hora de que lo hagamos de la misma manera que la creación de los instrumentos precautorios del MEDE es una red de seguridad adicional para los presupuestos nacionales y eso me parece que sería lo primero en segundo lugar con respecto al instrumento o al presupuesto euro bueno cada uno podemos tener una visión de largo plazo de donde cuál es nuestra nuestra sueño de cómo queremos que sea ese presupuesto en el futuro que funcione nosotros como sabe yo creo que ya todo el mundo hemos insistido mucho en la necesidad de crear no solo redes de seguridad para los bancos sino redes de seguridad para las personas y trabajar sobre la creación de un seguro de desempleo a nivel europeo que apoye los mecanismos nacionales como existe a nivel federal en Estados Unidos es verdad que tardaron más tiempo y guerras en tenerlo pero bueno es una cosa buena que podría servirnos de inspiración bueno esto no va a suceder de aquí a junio entonces lo que sí podemos hacer es empezar con un embrión de un instrumento que sirva para la convergencia y la competitividad en nuestro país hemos visto con claridad que cuando se desencadena una crisis y cuando hay una crisis fiscal y hay un desequilibrio presupuestario importante lo que se recorta son las inversiones porque la salud la educación en fin uno intenta recortarlo lo menos posible los gastos por desempleo se disparan en una situación de crisis es el estabilizador automático que se puede recortar pues lo que es discrecional y que pasa cuando uno no invierte lo que decía muy bien el ministro Centeno pues estamos peor en el futuro tenemos una capacidad potencial de crecimiento peor en el futuro y es lo que ha pasado en nuestro país con un crecimiento potencial inferior al que podríamos haber tenido si no hubiéramos tenido que recortar las inversiones por eso me parece que trabajar en un mecanismo que incorpore un elemento de estabilización de inversiones puede ser una buena manera para empezar a crear ese instrumento contracíclico o al menos no procíclico que sirva de refuerzo de la zona euro en eso en eso estamos y yo espero que también podamos progresar en las próximas semanas en esa dirección y en tercer comentario yo como no soy presidenta del eurogrupo voy a ser políticamente un poco más incorrecta que el señor Centeno porque desde el principio nosotros hemos estado abogando por la normalización de la política monetaria o sea después de tantos años con tipos de interés cero e incluso negativos que también tienen sus costes para una parte de nuestra economía por no hablar del sistema financiero y para el buen funcionamiento del ahorro y la inversión etcétera pues lo deseable es que se pudiera normalizar cuanto antes la política monetaria pero en fin no voy a cuestionar las decisiones del Banco Central Europeo pero como deseo pues ese sería el que debería tener lo que estamos haciendo es en todo caso prepararnos desde el tesoro lo mejor posible para cuando llegue esa normalización tenemos una deuda pública sobre el PIB muy elevada y muy superior a lo que teníamos antes del inicio de la crisis y lo que tenemos que hacer es ahorrar lo más posible en tipos de interés porque ese dinero como muy bien señalabas se puede dedicar a otro gasto mucho más productivo para la sociedad alargar los plazos de emisión estamos ya en una media de 7,4 años estamos más o menos en la media de la zona euro hemos reducido nuestros costes de financiación de forma muy intensa aprovechando los bajos tipos de interés y en definitiva estamos preparándonos para cuando llegue ese momento de la normalización de la política monetaria yo como emisora pues podría decir que estoy encantada de que los tipos de interés sean negativos pero no es una situación deseable a largo plazo de la sociedad aunque quizá como ha sucedido en otros lugares del mundo tenemos que acostumbrarnos a este escenario de más largo plazo de tasas de crecimiento más modestas baja inflación y también bajos tipos de interés lo cual supone un escenario diferente desde el punto de vista de la política monetaria de cara al futuro muy bien quería basar el último tema que es el tema de la política social como articular la política presupuestaria rigurosa justo con una junto con una política social que vaya en sentido de la contención de las desigualdades entonces ese es el objetivo pero como como se consigue concretamente porque hay como puntos de tensión sobre todo si la contención de desigualdades se realiza mediante redistribución evidentemente ahí hay un elemento digamos hay un gasto luego puede tener repercusión sobre el déficit en fin o lo que estáis diciendo es tal vez que estáis intentando buscar soluciones que dentro del mercado digamos la distribución primaria de la renta sea como más equilibrada de manera que no sea necesario precisamente una política redistributiva pero en ese caso cual es el instrumento y miramos con mucho interés lo ha dicho Carlos Ocaña como ha hecho Portugal que ha reducido la deuda pública en 10 puntos porcentuales sobre el PIB en los últimos cinco años la tasa de paro está por debajo del 7% y las desigualdades creo que se han corregido un poco también pero también en España ha habido cambios como se consigue ese equilibrio entre rigor fiscal y política social dos reflexiones por mi parte en primer lugar y tú mismo lo has señalado yo creo que el primer elemento de redistribución social es un buen funcionamiento del mercado laboral eso en términos de impacto potencial lo primero es que todo el mundo tenga trabajo y que tenga un trabajo digno que le permita llegar a final de mes el objetivo prioritario que tenemos es por supuesto seguir con un buen ritmo de creación de puestos de trabajo y progresivamente ir mejorando la calidad eso exige cambios institucionales que tienen que estar acordados ampliamente por parte de los agentes sociales y los partidos políticos no podemos estar dando bandazos y por eso nosotros abogamos por trabajar en este estatuto de los trabajadores del siglo XXI luchar contra la dualidad y la precariedad de nuestro mercado laboral pero además de ese elemento de redistribución que supone el mercado laboral en el que bueno quizá el ministro va a comentar claro la estructura social de Portugal es muy distinta y el fenómeno que se está produciendo es quizá el que hubo en nuestro país en los años décadas anteriores pero o sea que tenemos retos un poco diferentes aunque muchos son compartidos como la necesidad de invertir en capital humano y aumentar la productividad pero además de este elemento del mercado laboral lo segundo es que claro las políticas públicas están también para redistribuir y lo cierto es que para empezar tenemos que tener un sistema fiscal que tenga una capacidad recaudatoria suficiente lo que hemos visto en los últimos 10 años es que ha ido cayendo la recaudación fiscal y no se han recuperado los niveles en particular en el impuesto de sociedades hemos visto que hay un conjunto de exenciones deducciones que al final hacen pues que se debilita esa capacidad de recaudación y que además queda mucho por avanzar en términos de progresividad del sistema fiscal y también cubrir la realidad de la nueva economía digital porque eso supone un elemento también de justicia que los ciudadanos tienen que apreciar y por el otro lado tenemos que tener políticas que actúen sobre todo sobre los más vulnerables lo que hemos intentado hacer en estos 12 meses y con un entorno que tampoco con un presupuesto prorrogado pero dentro de ese margen de actuación lo que hemos intentado es subir más las pensiones más bajas apoyar las familias con hijos más vulnerables es decir acciones que a lo mejor no suponen un gasto público tan importante pero que sin embargo actúan allí donde hay una desigualdad más intensa al final la actuación por parte del Estado tiene que verse complementada por supuesto con las corporaciones locales y las comunidades autónomas que son en nuestro país las competentes para educación sanidad y luego la atención social primaria más cerca del terreno pero yo creo que y termino con esta reflexión yo es que creo que tenemos que dejar atrás la idea de que esto son alternativas porque lo que hemos visto a nuestro alrededor y yo veo en las instituciones internacionales una evolución clarísima es que el fondo monetario el banco mundial la OCDE todos hablan de crecimiento inclusivo los bancos centrales todos hablan de crecimiento inclusivo porque no podemos pensar que con crecer ya basta ni que con crear empleo ya basta si no es de buena calidad si no se produce un proceso de redistribución que ayuda a los más vulnerables a no descolgarse del avance de la sociedad nuestras sociedades no van a resistir nuestro tejido social no van a resistir a esa situación como estamos viendo a nuestro alrededor y por eso yo creo que el crecimiento inclusivo igual que el crecimiento sostenible tienen que ser dos palabras que vayan pegadas si queremos de verdad mantener esta evolución positiva y la prosperidad de cara al futuro Muy rápidamente para no tardar mucho con devolver la palabra a vosotros y añadir solo a lo que dijo la ministra Calviño que estuvo creo yo en sus palabras pero quería subrayar eso que es importante tener las prioridades muy claras porque la idea de que debemos utilizar los margen el margen que tenemos con políticas que tienen un efecto máximo porque son las prioritarias y ser muy exigente con el gasto público para que pueda ese gasto público también lograr ahorros que se pueden dedicar a estas políticas sociales y con todo esto y ahora un poco de advertisement de Portugal solo deciros que es absolutamente crucial para que esto todo sea creíble porque si no las poblaciones ya no se creen cuando los políticos dicen nos vamos a dar esto y esto no van a dar nada no va a pasar porque no van a lograr hacerlo o sea ser muy rigoroso con las metas que establecemos con la credibilidad de de todo lo que lo que se pone en votación y en nuestros presupuestos y la publicidad va de esta forma en el 2015 antes de las elecciones generales en Portugal presentamos lo que sería el plan presupuestario para los próximos cuatro años o sea terminado en el 2019 y ese plan que fue entonces muy criticado por todos bueno es así la verdad es que el saldo primario de las cuentas públicas que presentamos para el 2019 en 2015 cuatro años antes es exactamente el mismo que hoy estamos está en las cuentas públicas en los presupuestos aprobados en el parlamento portugués que es exactamente el 3,2% del PIB o sea para crear la confianza para crear la capacidad de alcanzar y de aplicar las medidas sociales que hemos aplicado con una nueva prestación social para la inclusión para los menos válidos con la aplicación del sistema normal de pensiones que había que se había suspendido por más de cinco o seis años para volver a los niveles de sueldo público del 2009 todo eso se hizo pero para todo eso se utilizó el margen disponible y con una gran credibilidad creo yo porque por lo menos los números que presentamos en el 2015 se han cumplido año tras año y eso trajo la credibilidad a la política presupuestaria y económica en Portugal o sea que no hay que tener miedo a las políticas yo como ministro de finanzas suelo decir que no hay ni buenas ni malas políticas hay las políticas que podemos financiar y las políticas que no podemos financiar y las políticas que no podemos financiar suelen ser muy buenas muy muy buenas pero no las podemos financiar con esto pues abrimos un turno de preguntas hay un micrófono por aquí no sé si quieren intervenir algún comentario reflexión pregunta directamente a a los ponentes hay una pregunta muchas gracias y bueno la lista me ha un poco llenado y un par de reflexiones si me lo permitís no tanto en mis funciones actuales cuanto más en como persona que ha vivido muchos de los años europeos durante durante las crisis yo entiendo perfectamente y también por haberlo vivido toda la complejidad el tiempo que se necesita para llegar a acuerdos de esta naturaleza y efectivamente al final muchas de las cosas que habéis dicho salen del informe de los cinco presidentes hace años que se está progresivamente implementando por un lado lo entiendo por un lado es un problema político ahora lo miro como un poco más externo a las instituciones europeas de lo que no tiene que trabajar cada día para que centímetro tras centímetro las cosas puedan avanzar hay como un gap temporal entre lo que hace la unión europea lo consigue hacer lo consigue acordar lo que a veces vienen de las de las sociedades y este este elemento de malestar o de enfado de lo que sea que se transforma después en movimientos políticos que también utilizan todo esto como y ese es un punto entiendo no sé si es una reflexión o una pregunta pero es un tema yo creo que es un tema fuerte de la de la de la de la de la complexidad que los tiempos coinciden un poco más la segunda reflexión es un poco lo que habéis dicho los dos cuando habláis de esa igualdad o de crecimiento incluyente digamos que en estos años ahora entiendo que no es el tema solamente del ecofin pero de la unión europea en su conjunto sí se ha mirado mucho a las políticas monetarias a las políticas presupuestarias y mucho menos a las políticas reales a las políticas de crecimiento económico y eso también es un elemento de asimetría que creo que ha pesado a lo largo de los años y tercer elemento y esto también va mucho más allá también porque por lo menos aquí estamos en un campo económico las crisis que de lo que hemos hablado hasta ahora pero las crisis que se han desarrollado al interior de la unión europea antes de la crisis económica y financiera y después de la crisis migratoria que se han cruzado y han creado también un elemento de cruce de cables de dificultad que ha generado muchas de las cosas repito lo digo entendiendo perfectamente lo que es la dificultad de poner de acuerdo 19 democracias maduras y 19 concepciones a veces distintas no digo 19 pero por lo menos unas cuantas distintas que no ven toda la política económica de la unión europea de la misma manera pero creo que son también uno de los elementos que es importante tener en cuenta en una reflexión tan amplia como las que habéis hecho esta tarde Hola soy Miguel Carrión con Funcas Europe a ver quería hablar un poco sobre preguntar sobre la coordinación en el grupo de las políticas de inversión porque el hecho es que tengo aquí unos datos del Banco Central Europeo la inversión pública neta de la zona euro se ha ido a cero en 2013 y se ha mantenido en cero desde 2013 todo el crecimiento de los 6 años de crecimiento ha sido sin inversión pública neta y en ese periodo el 45% del ahorro de la zona euro se invierte en el exterior en activos financieros entonces ¿qué puede hacer el eurogrupo? porque yo entiendo el imperativo de cada país de ahorrar y de tener un saldo externo positivo ya que no hay la solidaridad que debería entonces ¿qué puede hacer el eurogrupo para coordinar las políticas de modo que el ahorro neto de la zona euro se invierta en la zona euro en inversión productiva no en inversión financiera y que haya una inversión pública positiva aunque sea a nivel federal por así decirlo en lugar de a nivel nacional que evidentemente está en cero me permito llamar la atención que Joaquín Almunia que ha sido un actor privilegiado durante mucho tiempo no sé si tiene alguna reflexión y Pedro Solves ministro Pedro Solves también sobre lo que se ha dicho aquí como veis este momento en Europa que creo que es tan especial comparto gran parte de los temas que se han planteado y las soluciones que se comentan se ha avanzado mucho yo creo que el primer elemento de reflexión es que intentamos ir muy rápido en los países incluso para conseguir cosas parecidas hemos tardado muchas décadas en muchos de ellos por lo tanto a pesar de que vamos muy lentamente yo creo que se va avanzando dos comentarios uno la crisis nos ha puesto de relieve que el elemento fiscal de coordinación que era el pacto de estabilidad pues puede haber sido un elemento excesivamente simplista generando tensiones de todo tipo el propio fondo monetario en algún momento ha planteado el tema el propio Juncker ha hecho algún comentario sobre el tema griego sin embargo hay un elemento que a mí por lo menos en mi experiencia personal es que el tema estaba tan enraizado en la visión alemana del euro yo diría nórdica del euro que pensar en modificar los conceptos del pacto de estabilidad son muy difíciles por eso me parece enormemente útil mirar la otra cara a la moneda si podemos no ir demasiado lejos en ese tema porque no vamos más lejos de las políticas de apoyo para reducción de diferencias de dificultades o de pobreza que indudablemente se está planteando y en ese sentido yo creo que sería de alguna forma interesante que ambos problemas aparecieran con una cierta vinculación para no digamos demonizar al pacto de estabilidad y que evidentemente la gente no piense que lo que uno puede hacer es saltarse el pacto de estabilidad y tener más recursos con mayor dificultad de financiación y al mismo tiempo tener más recursos por otra vía comunitaria el segundo problema o el segundo comentario yo lo haría respecto a un tema que como ha dicho el ministro Centeno no deberíamos hablar que es el Banco Central Europeo pero por lo tanto voy a hablar del tipo de interés no del Banco Central Europeo el problema es digamos vivimos en una zona en un periodo excepcional con los tipos de interés la ministra Calviño lo ha puesto de relieve es un problema para todo el sector financiero estamos cómodos mientras siga la política americana como está pero vamos a estar tan cómodos si las cosas cambian de os pensar y yo creo que en este punto como un punto fundamental a medio plazo buenas tardes siento pero he llegado muy tarde o sea que he escuchado la última media hora de vuestras intervenciones pero en todo caso no resisto a decir dos cosas rápidas después de lo que dice Pedro Sobres bueno primero la política fiscal según un análisis sereno de como tiene que ser el policy mix desde el punto de vista macroeconómico tiene que jugar un papel y los que querríamos que jugase un papel somos los que más nivel de endeudamiento tenemos con lo cual no solo porque existan las reglas del pacto de estabilidad si es que hay alguien que las entiende pero por nuestro propio interés no debemos ser nosotros los que hagamos el uso de la política fiscal que parece necesaria sobre el papel y sobre todo si se ve desde fuera de la zona euro o desde el mundo anglosajón ¿qué se puede hacer? lo deseable sería que ese instrumento que ha citado la ministra de como es ahora competitividad y no sé qué que no sé muy bien qué añade al plan Juncker y a los fondos de cohesión y a lo que hace el Banco Europeo de inversiones etcétera etcétera tiene que ser debiera ser un instrumento anticíclico de política fiscal pero que hay que situarlo al nivel al que puede operar que es al nivel zona euro o al nivel de la Unión Europea yo sé que es muy difícil por no decir imposible hoy ojalá la semana que viene cuando conozcamos los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo y que nos den el estado de ánimo de los ciudadanos europeos los que voten y los que no vayan a votar ojalá la razón política entre no ya en el Eurogrupo sino en el piso de arriba en el Consejo Europeo porque es obvio desde el punto de vista de lo que nos interesa como europeos no sólo a los que estamos más en el sur y con más necesidades de que alguien nos ayuda a tener una política fiscal para resolver nuestros problemas sino que para los propios del norte de la zona euro y del norte de la Unión Europea es necesario si quieren como nosotros reforzar la confianza en el proyecto europeo tener una visión de futuro que ofrecer a nuestros ciudadanos etcétera etcétera es obvio que incluso sin entrar en los temas de cohesión social de reducción de desigualdades es obvio que por interés propio el resto de los países europeos sobre todo los que más deben colaborar a esto debieran hacer una reflexión profunda que por desgracia no se ha hecho en la crisis no había tiempo de reflexionar había que hacer las cosas que se han podido hacer que algunas de ellas están muy bien pero ahora antes de que llegue la siguiente crisis creo que es el momento de reflexionar y nos lo van a recordar me temo el domingo las urnas hay un malestar político y el malestar político es patente en la forma como estamos viviendo estas elecciones y seguro seguro que se va a ver en los resultados de domingo no tengo ninguna duda sobre eso también es verdad que muchos de los gobiernos del norte de Europa en las yo no tengo la estadística perfecta pero más o menos todos y cada uno de los gobiernos del norte de Europa que se presentaron a elecciones han perdido las elecciones fue así en Finlandia fue así en Estonia me imagino que pueda pasar lo mismo si los sondeos están bien en Dinamarca en Suecia fue lo que fue o sea mi punto es que es importante interiorizar que es mi opinión que tardamos demasiado tiempo en salir del modus crisis para el modus post crisis en términos de políticas económicas y aquellos que defendían que no había alternativa y que teníamos que seguir una raya en el suelo que no nos podíamos deviar no se han deviado y la raya se desvió de ellos y ya no está allí ya no sabe por dónde andan la derecha europea que fue quien defendió esta estrategia política en concepto está fragmentada está fragmentada en muchos países no necesito ni siquiera de mirar a ningún lado y eso es un reto que es de todos porque porque los resultados suman 100% o sea que son de todos y nosotros debemos interiorizar eso y traerlo para la discusión política en estos momentos el presupuesto del euro es un embrión como dijo ministra Calviño hay que entenderlo así y tiene una ventaja política en este momento en el semestre europeo en el contexto de la infraestructura que ya tenemos y que más o menos conocemos algunos pocos deben ser hay unos 5 que es poner dinero en las recomendaciones para el área del euro en lo que ellas puedan proporcionar de convergencia y competitividad y que luego paso a paso podamos enseñando a todos la importancia que esta inversión que estas reformas tengan que podamos añadir más recursos financieros al euro nuestros nuestros tratados en política fiscal empezaron a finales de los 90 y lo conocéis algunos mucho mejor que yo con 90 páginas y hoy tienen más de 600 o sea no caben en 600 y esto fue tal vez en toda la humanidad en toda la historia de la humanidad la tentativa más intensivamente conseguida de escribir un contrato completo que todos los economistas saben que no existe o sea que algo tenemos que hacer algo tenemos que hacer para simplificarlo y políticamente eso es una respuesta que es necesaria encontrar y de ahí hablamos también de coordinación o sea nosotros debemos buscar también en este nuevo instrumento la forma de coordinar inversiones públicas europeas que tengan como objetivo eso aumentar la convergencia y la competitividad en el euro que no podemos seguir mirando yo había mencionado ya los millares de millones de ahorros que se generan todos los años en el espacio del euro y hay que buscar maneras de que ellos sean invertidos en la zona del euro la conclusión una vez más conclusión de la unión del mercado de capitales es importantísimo para eso y que con eso tengamos todos los argumentos institucionales para que el desequilibrio de ahorros que se vive dentro de la zona del euro pueda no solo disminuir pero también beneficiar todas las economías del euro el problema económico que la ministra Calvino muy bien puso antes es este problema de estarmos con niveles de inflación si hay estadística económica que las previsiones más se equivocaron en los últimos años fue la inflación se siguen las previsiones de inflación es casi como un imán un magnet un par de trimestres adelante ya van a camino de los dos y nunca nunca pasó año tras año trimestre tras trimestre todos los que saben hacer previsiones de inflación siempre se equivocan lo cual puede ser un poco religioso entonces y la economía y la religión no siempre han dado bien de manos así que vivir sin inflación es un problema enorme para nuestras economías y nosotros tenemos y por eso comentaba bien la ministra Calviño lo que nosotros debemos esperar en el futuro para esto finalizo con el tema de desigualdad y de lo que quise decir para que tiene que ser un tema europeo y una vez más voy a un poco más técnico porque de político ya tienen lo bastante y en Europa la mayor evidencia o la mejor evidencia de que la desigualdad no es un tema que se lleve muy en serio en Europa es que nosotros no tenemos ninguna estadística correcta de lo que es la desigualdad en el espacio europeo y los explico les explico el Eurostat calcula hacer la computación de los indicadores de desigualdad los que sean los que nosotros quieran como una media ponderada de lo que son los indicadores de desigualdad en cada país de Europa y hacer este cálculo hecha por tierra o sea no considera todas las diferencias entre los niveles medios de renta de salarios entre distintos países europeos es muy fácil pensar en una región solo con dos subregiones no sé cómo le llame para no ser políticamente incorrecto y lo que ellas pueden ser perfectamente iguales en su distribución de renta dentro de esas regiones pero tener rentas muy distintas lo que hacemos en Europa para calcular la desigualdad es hacer la media de estas dos regiones ponderada por su dimensión y no consideramos de todo la diferencia entre la renta entre estas dos regiones mientras sigamos tratando estadísticamente no hay buenas políticas económicas y no hay buenos datos si no tratamos bien la información si no tratamos bien el análisis económico no hay buenas políticas económicas y la verdad es que no tenemos ningún cálculo del nivel de desigualdad en Europa que considere la diferencia de renta de salarios entre países europeos o sea que no puede haber política seria de desigualdad en estos términos y eso es muy importante que podamos también avanzar ahí y poner todos los datos en la mesa gracias bueno por terminar y sin entrar en los temas la semana que viene yo creo que hacemos la presentación del libro de malo de molina es la semana que viene es un libro que hemos encargado regularmente a José Luis que actualice que es la economía española desde la llegada de la democracia en la época de la constitución y lo estaba leyendo estos días para preparar la presentación del libro y la verdad es que es impresionante porque cuando uno mira atrás ves esa evolución intensa con luces y con sombras ves esas grandes crisis ves esos esos trompicones que hemos ido viviendo y que algunas de las personas que están hoy aquí han vivido en primera persona pero lo que sin duda ves es que este país no tiene nada que ver con lo que éramos hace 40 años que el avance en términos de instituciones en términos de disciplina disciplina política económica racionalidad comprensión de las consecuencias de las decisiones que se toman en términos de capacidad del tejido industrial del tejido empresarial de la internacionalización de nuestro país es absolutamente revolucionario y también que todo esto hubiera sido imposible sin nuestra pertenencia a la Unión Europea que la pertenencia a la Unión la pertenencia al euro ha sido un elemento un elemento de ancla absolutamente fundamental para nuestra economía sin el cual yo creo no se puede entender el que hayamos llegado a estos niveles de prosperidad y de bienestar de los que disfrutamos en este momento y que tenemos que asegurarnos de que llegan al conjunto de la población de nuestros países eso me parece imprescindible y por eso estos días decía muy bien el ministro Borrell que él no es eurobeato y yo creo que los que hemos estado cerca de las instituciones y hemos trabajado allí lo que somos somos eurorealistas y sabemos lo que se puede esperar y lo mucho que cuesta cada uno de los avances pero también sabemos yo creo que la alternativa es sin duda mucho peor y que solamente apostando por ese futuro juntos podemos asegurarnos de que nuestros hijos y nuestros nietos podrán disfrutar de una situación al menos tan buena como la que nosotros hemos vivido y probablemente mucho mejor voy a terminar con esta idea positiva así que todos el domingo a votar muchas gracias yo decía al principio que queríamos escuchar respuestas complejas a soluciones complejas y creo que habéis cumplido perfectamente con el objetivo sobre todo porque llevamos aquí dos horas y creo que se nos han hecho muy cortas a todos muchas gracias querido Carlos querido Raimond habrá que repetir esto y muchas gracias sobre todo al ministro Centeno y al ministro Calviño muchas gracias y hasta la próxima gracias